Y por último quisiera su impresión, su comentario del nombramiento ya de ayer de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Ahora incluso hay molestia en la oposición, se ha cuestionado incluso en el Senado, yo sé que es una esfera de otro poder en el procedimiento, se ha cuestionado de manera fuerte incluso que fue de manera fraudulenta. Pero bueno, quisiera su impresión, quisiera su comentario con respecto a este nombramiento. También se manejó que la línea provino desde incluso la mañanera. Acerca del nombramiento del día de ayer del Senado para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lo veo bien, creo que es de justicia. Se trata de una mujer que padece por la desaparición de su hermano, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, fundadora de Eureka. De las mujeres que en circunstancias muy difíciles empezaron a buscar a sus hijos desaparecidos, auténticas defensoras de derechos humanos. Esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen y se profundice en las investigaciones y se acabe con la impunidad y se le dé una respuesta a los familiares de las víctimas. Entonces, sí, estoy contento con esta decisión. Lo demás, pues es normal que los conservadores no quieran que esto suceda. Ellos quisieran tener ahí a gente disciplinada, a modo, como ha sucedido en todo el periodo neoliberal, puro especialista, experto, doctores, graduados en universidades famosas de México y del extranjero, que se distinguían por cobrar bastante, por su especialidad, profesionalismo, pues tenían que recibir muy buenos sueldos, pero al mismo tiempo siempre guardaban un silencio cómplice, que no se encubrían nada, se sabía, a nadie se castigaba. Ya hemos hablado del tema, cómo fueron creando todos estos organismos para simular de que no iba a haber opacidad. Para eso, el Instituto de la Transparencia, mil millones de pesos cuesta mantener el Instituto de la Transparencia. Entonces, y díganme de un caso que hayan resuelto, se estrenaron con Fox declarando que no se podían dar a conocer los nombres de los beneficiados con las condonaciones de impuesto. El Instituto de la Transparencia y luego, en el caso de Odebrecht, también llegaron a declarar que era información reservada. Y en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, a ver, ayúdenme a recordar algo. algo así, en donde su intervención haya llevado a esclarecer una violación grave a derechos humanos. No es un punto de vista, la creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información, la creación de la Comisión de Derechos Humanos, son producto de un proceso legislativo. Los legisladores lo aprobaron, los legisladores consideraron la conveniencia. Creo que es muy peligroso querer dar un paso atrás para que no tengamos transparencia, para que no tengamos instituciones de derechos humanos, que velen por los derechos humanos. No es un punto de vista, señor presidente. Pero yo no estoy planteando la desaparición. Yo lo que estoy planteando es de que no han funcionado o no han ayudado para que no se violen derechos humanos, para que no haya corrupción. Han guardado silencio. Una Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación, ya como un trámite, cumplió. No, si hay un caso grave, hay una denuncia y elevan la acusación. Pero eso no lo hicieron. Además, imagínense que en todo este periodo no era delito grave la corrupción y crearon el Consejo Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, ¿para qué? Para simular. Es lo mismo de los organismos electorales. Yo no estoy pidiendo la desaparición de los organismos electorales, si yo quiero la democracia. Nada más que el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral no han estado a la altura de las circunstancias, se han hecho de la vista gorda, han permitido fraudes electorales, han avalado fraudes electorales y encima de eso cuestan mucho, le cuesta mucho al pueblo mantener estas instituciones o estos organismos ineficientes ineficientes por decirlo menos. Entonces, eso es lo que debemos de replantearnos. Ya basta de simular, ya basta de engañar, ya es tiempo de los cambios y afortunadamente en este caso de la Comisión de Derechos Humanos llega alguien afectado de manera directa y yo espero, lo deseo con toda mi alma que se profundicen las investigaciones y haya justicia. Eso es lo que deseo. Sí, pero ¿por qué se callaban? Es que son 500 tres recomendaciones. Sí, por eso. Este, te envío una recomendación, ya cumplí con el trámite. Era nada más para eso. Hay defensores de derechos humanos coctados por el crimen organizado, incluso persiguen a periodistas como Carlos Domínguez. Allá en Tamaulipas hay un defensor de derechos humanos coctado por los Zetas y les están pagando 10 mil dólares. ¿Esos son los luchadores sociales que quieren? Sí, pero es un buen tema y tratarlo para que ya no continúe la simulación. que por ejemplo los representantes sean gentes honestas, íntegras, capaces, capaces de presentar su renuncia. El INE no tiene dientes para morder las facultades de sancionar si no se cumplen por ejemplo las recomendaciones de la CDH. La comisión no tiene dientes para sancionar o hacer algo más. no, pero es una institución. Imagínense que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos pida ir a Naciones Unidas a denunciar al presidente de la República por ocultar información sobre violaciones de derechos humanos o de no colaborar en la investigación de esconder información como lo hacían. No tiene dientes eso depende imagínense una institución presidente de la Comisión de Derechos Humanos depende de la persona pero aquí es interesante que se sepa los sueldos 200 mil pesos 300 mil pesos aquí lo que se está buscando y yo creo que eso fue lo que tomaron en cuenta los senadores desde que se trata de una mujer vinculada a la defensa de los derechos humanos no porque no es una mujer incondicional de nadie es una mujer que sabe y que ha sufrido en carne propia lo que es la desaparición de un familiar y es una mujer con convicciones además si se llegara a pensar que creo que sí sobre todo por los conservadores de que ella va a procurar no afectar al gobierno actual pues nosotros por principios nunca le pediríamos a una autoridad que se ocultara una violación de derechos humanos por principios nosotros no queremos incondicionales en nada lo que queremos es que haya justicia y que se protejan los derechos humanos y que no haya corrupción para decirlo con más claridad ni ella lo permitiría ni nosotros nunca jamás nos atreveríamos a pedirle algo ilegal injusto que violara los derechos humanos no queremos nosotros tener achichincles no queremos tener funcionarios serviles queremos servidores públicos con integridad con principios honestos que ejerzan su libertad verdaderamente independientes no queremos